A que bravita salió la gente de ahora Andan hablando nomás porque tienen lengua Falsos amigos yo he borrado de la historia Tranquilos perros que aquí tengo su cadena Nomás alertas que todo trae consecuencias Ahí está su karma les dio directo en la queta La vida es canija y enredosa como un crucigrama El verte triunfar aunque lo nieguen claro que le escala Uno pa' adelante y los ignora Prefiero este tiempo pa' describirme otra rola La vida me ha dado vueltas y ahorita andamos bateando Yo les meto unos controles y yo ya les vi en el estadio Con hechos vengo callando bocas Y no con palabras estaba a quien corresponda Y a quien corresponda o no compa Rubén Y alzar Muchas envidias distrazadas de mentiras Aunque lo nieguen les arde verme aquí arriba Yo fui esa abeja negra que nadie quería Pero mis sueños más que tantas malas vibras Querían respuestas dicen tener muchos huevos Antes que tengan creo que primero veo un ciego Yo vengo a comerme el mundo pues yo no soy conformista No estoy donde estaba antes en el camino Ay envidia He estado cerca del egoísmo Ay pónganse el saco no doy nombre en mi apellido De Vallehermoso yo vengo no les daré más detalles Mi talento he comprobado mi tinta roja en la clave La y la que aquí son iniciales Y mi sanjudita me cuida por donde yo andé Y en mi sanjudita me quedé Y mi sanjudita me cuida por donde yo andé Y en mi learning Yo también quiero ver Y en mi cálculo es el encuentro Y en mi sanjudita me cuida por donde yo quiero Suscuentemente de mi tinta roja en mi